tecnológico en línea, soy la directora de este proyecto, y bueno, venimos años consecutivos dando lo que es COMIPEMS. Entonces, bueno, como sabemos, COMIPEMS es un concurso a nivel Ciudad de México y a nivel Estado de México, en algunas zonas, donde los chicos que salen de secundaria, para que les hacen una aplicación, para que se les otorgue un cupo en las diferentes escuelas a nivel bachillerato. Aquí, pues, nuestro proyecto ha venido con varios años funcionando, con una muy buena propuesta, y, bueno, materiales propios, además de excelentes resultados, ¿vale? Ahora, bueno, por aquí nos acompaña la profesora Joana Tapia. ¿Estás por aquí, profa? Ok, bueno. En esta sesión, el objetivo es que ustedes vean cómo son las clases en nuestra institución. Nuestras clases, lo que ofrecemos es un acompañamiento muy cercano a los alumnos. Nosotros manejamos grupos reducidos, lo cual nos da oportunidad de estar cercanos a los alumnos. Nuestro método se centra en el acompañamiento al alumno cercano. Si llegan a tener alguna duda, entonces tienen a sus profesores como asesores. En cualquier momento pueden solicitar una asesoría y, pues, ¿sabes qué? No te entendí en esta parte. Nos conectamos en una sesión para poder explicarte, ¿vale? Entonces, bueno, primero la base es nuestro acompañamiento cercano. Segundo, pues, desde todas las materias vas a elaborar exámenes, que son exámenes que son muy, muy parecidos a lo que te vas a enfrentar en tu examen de convivencia. Y, bueno, aunado a eso, tenemos nuestro banco de preguntas que hemos generado al paso de este trabajo de años, que esto te lo vamos a dar en las sesiones que vas a tener con nosotros. Entonces, vas a tener preguntas muy, muy, muy acercadas a lo que te vas a enfrentar, lo cual te ayuda muchísimo en tu preparación. Vas a tener excelentes profesores, profesores certificados, y además materiales acordes a exactamente lo que es el examen. Entonces, bueno, la institución, vuelvo a comentar, estamos en bachillerato tecnológico en línea, ya son varios años que impartimos el curso de COMIPAMS, y, bueno, ahorita vamos a ver una presentación con respecto a toda la información con respecto al curso. Bueno, no sé, profesor, ¿pueda poner, por favor, la presentación? Hola, profesora Joana. A ver, es que está en mi cel... Tengo mi celular. Permítame tantito, si la tengo acá. Ok, en lo que la... Ok, en lo que la profesora Joana nos apoya... Ok, ahí está. Bien, ahí está el nombre de la institución, bachillerato tecnológico en línea, y, bueno, ofrecemos como oferta la certificación de bachillerato en cuatro meses, y, bueno, el curso COMIPAMS. Bachillerato tecnológico en línea es una institución educativa con una visión de ayuda, dedicada a dar una respuesta efectiva, otorgando becas educativas a todo aquel que desea estudiar. Entonces, todos los chicos que ingresen con nosotros van a tener un cierto porcentaje de beca, la visión de la escuela es la ayuda a todo aquel que desea estudiar. Bien. Ok, siguiente. Como oferta educativa, tenemos el curso COMIPAMS, el bachillerato en cuatro meses en línea, y también contamos con esta capacitación que es auxiliar en recursos humanos. Ok, el día de hoy, entonces, es hablar acerca de COMIPAMS. ¿Qué es COMIPAMS? Son las Reglas de Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, encargadas de realizar cada año el concurso de ingreso a la educación media superior, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y 22 municipios conurbados del Estado de México. Bien, y bueno, que no se les pase, ahí están las fechas de inscripción, anótenlas. Ya sabemos, bueno, la publicación de la convocatoria fue el día 17 de enero, el registro es el 18 al 19 de febrero, el registro 2 al 10 de marzo, la aplicación 19, 20, 26 y 27 de junio, y los resultados saldrán el 30 de junio. Entonces, damos un tiempo para que puedan anotarlo, si es que no tienen estos datos. Ok, bueno, pues ya hablando con respecto a lo que las demandas, está el puntaje de la UNAM, vamos a checarlo. La prepa 1, Gabino Barreda, nos pide 102 aciertos, prepa 2, Erasmo 5, 108, prepa 3, 104, prepa 4, 96, la prepa 5, 106, prepa 6, 112, la prepa 7, 100 aciertos. Bien, son las escuelas de la UNAM más demandadas, entonces tendríamos que llegar a ese puntaje, prepa 8, 100, prepa 9, 108, CCH Escapotzalco 92, CCH Oriente 86, CCH Sur 94, CCH Vallejo 96. Eso con respecto a la UNAM. Ahora, vamos a hablar del Politécnico. ¿Cuántos nos están pidiendo, chicos? Dice, CECI Gonzalo Bebela 84, CECI Miguel 86, CECI 3, Stanila Ramírez Ruiz 92, CECI 4, Lázaro Cárdenas 84, CECI 5, Benito Juárez 90, CECI 6, 92, CECI 7, Cuauhtémoc 90. ¿Vale? Serían los que más nos están pidiendo un porcentaje más alto. Bien, y es a lo que tendríamos que llegar. ¿Vale? Ahora, continuamos. ¿Cuál es el objetivo de Bachillerato Tecnológico? Asegurar tu primera opción en el concurso de Comercial. Ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a checar todas las herramientas que podríamos tener. Bien, ¿cómo lo logramos? Contamos con materiales propios y un modelo educativo innovador que te permitirá tener un excelente desempeño. Entonces, van a haber dos guías que te vamos a mandar de más o menos cada una de 150 páginas que viene muy, muy bien completa esas guías que te vamos a mandar. Ok. Además de eso, pues contamos con las ventajas competitivas, grupos reducidos, profesores en bioviasión, más de 70 videos de contenido educativo, live chat para dudas con profesores certificados. Bien, examen diagnóstico que es importante medir cómo vienes en conocimientos y de ahí partir, ¿no? Guías de Comipem, el cuaderno de reactivos y los exámenes simulación. Esta parte de exámenes es por cada materia y además contamos con el examen final, el examen piloto, en el cual te vamos a medir tu tiempo de respuesta. Este tiempo de respuesta es súper importante. no nada más son tus conocimientos, es que tú sepas cómo te va a preguntar Comipem. Hay una forma de pregunta específica la cual te vamos te vamos a capacitar para que tú la entiendas, ¿no? Cómo se contestan el examen Comipem y con esos tips ok, siguiente, este, puedas, puedas incrementar tu puntaje. Exámenes parciales y como, como acabo de comentar el examen final piloto. Manejamos ejercicios donde se miden los tiempos de respuesta y contienen reactivos muy similares a los que te aplicarán en el concurso de asignación. Ok, ¿qué quiere decir? Pues que, que, que tenemos, ¿no? La, la forma de pregunta y los, y los temas. Esas, esas preguntas te las vamos a ir proporcionando en cada clase y haciéndote hincapié. Oye, ¿sabes qué? Los años pasados te han preguntado, les han preguntado eso, Muy probable a ti también te lo pregunten. Ok, tips de cómo contestar el examen que te ayudarán a tener un mejor puntaje, ¿no? Ahí va a estar, este, la diferencia entre un aplicador y otro. Habilidad lectora, vamos a estar trabajando en eso. Prácticamente el examen es habilidad lectora, la base. Si tú, si tú puedes comprender lo que te están diciendo, ahí ya tendrías una venta. Y, bueno, la parte haciendo, enfatizando aritmética y álgebra que a muchos de nosotros se nos complica bastante, pero, pues, para eso tenemos una, este, contamos con profesores, expertos, ¿no? que te pueden ayudar para realmente entender matemáticas. Bien. Ahora, bueno, el, con lo que, con lo que puedes empezar, con lo que se va a empezar el curso, es el examen simulación para que conozcas los conocimientos que ahora posees y, bueno, este, dar, ahorita que estamos trabajando todos, todos a distancia, pues, ahí por ahí puede haber algunas, algunas áreas de mejora. ¿Qué garantía manejamos? Si no fueras aceptado en alguna de tus primeras cinco opciones, te capacitamos nuevamente sin costo alguno para la siguiente convocatoria. Bueno, ok, eso es a grandes rasgos nuestra, nuestra propuesta y, bueno, ahí tenemos nuestras vías de contacto, la página oficial de Facebook y los números telefónicos, uno es de su servidora y el otro es de la profesora Joana Tapia. Ok, bueno, pues, qué bueno que estés aquí con nosotros escuchando todas las herramientas con las cuales te podemos capacitar y puedes tener un excelente desempeño en tu examen. Ahora, para que conozcas más a fondo nuestra forma de trabajo, vamos a pasar en estos momentos con la licenciada en matemáticas, la profesora Joana Tapia, la cual va a darte una clase en línea breve para que su área específicamente es matemáticas y puedas entender cómo vas a tomar las clases. Pasamos con usted, profesora, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, me presento, soy la profesora Joana Tapia, soy licenciada en matemáticas por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, llevo en el ramo de la docencia aproximadamente unos ocho, nueve años en secundaria justamente es donde tengo más el área en experiencia y ahorita últimamente a nivel preparatoria. Bueno, esta parte de las matemáticas pues a muchos les causa un conflicto entre los pequeños ahorita que están en el área de que tienen que estudiar bien en línea o que tienen que ver sus clases de aprende en casa. Entonces, ahorita nuestra propuesta es pues atacar directamente estas problemáticas en el alumno que es que lo entiendan que lo comprendan más que nada que comprendan el tema que comprendan qué es lo que están haciendo para que el día del examen lleguen lean su pregunta razonen bien y automáticamente puedan resolverla. Voy ahorita a compartir pantalla para que empecemos con nuestra clase de vamos a ver el tema de teorema de Pitágoras ¿sí? No sé si me puedan permitir para compartir la pizarra por favor porque no me sale compartir la pizarra no sé si me pueda compartir la pizarra para que empezamos ¿ya está sabrita? Permítame mi profesor no este no todavía no no puedo todavía no me dice que no no lo puedo compartir quiero compartir la pizarra para que vean cómo trabajamos te voy a poner como host para que lo ah ok sí muchas gracias ya listo me parece que ya y no 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 sale compartir la pizarra este no me sale compartir la pizarra no sé por qué permítame tantito no puedo compartirla pero pues es una cuenta con la que compartido pizarra no sé por qué no esté híjoles bueno no puede ser yo porque es una cuenta que la cual utilizo constantemente y no me ha pasado esto de que no apareciera la pizarra a ver está extraño esto no la puedo compartir a ver al menos que me conecte con otra cuenta este tú este profesora verinice cree que usted la pueda compartir y ahí mismo puedo hacer yo las notaciones yo puedo anotar en otra en otra pizarra no se la pueda compartir profesora verinice a ver sí a ver ya la puse como anfitriona la comparto desde mi cuenta sí no sé por qué no o bueno poder explicarles por ejemplo este los horarios en lo que checas esta parte tampoco tú lo puedes compartir este no no lo sé este compartir tu pantalla no compartes tú el pizarrón y yo mismo puedo anotar en el pizarrón ok este a ver es que no sé por qué no me sale no entiendo no tampoco puedes tú también tampoco me sale la pizarra bueno este no sé si puedes con tu pizarra normal en lo que checamos esta parte bueno mientras que la profa Joana nos comenta cómo cómo lo va a hacer este vamos a bueno les comento acerca de los horarios este los horarios serían para para no saturar a los chicos los días domingos entonces empezamos de las 9 de la mañana vale a las 12 del día con un descanso intermedio y bueno los chicos estaban trabajando alrededor de dos horas con el profesor de ciencias sociales y posteriormente estarán trabajando con el profesor del área de matemáticas entonces bueno las materias que que abarcamos las voy a comentar brevemente serían este habilidad verbal habilidad matemática física química biología geografía este y bueno un ejemplo de de lo que lo que hacemos pues es esta parte de de manejar mucho mucho material digital ¿vale? entonces ¿para qué? pues para que la clase sea dinámica para que los chicos tengan la atención de la clase y bueno este ahora ¿qué qué materiales por ejemplo serían? bueno diapositivas bastante bastante bien elaboradas manejamos también tenemos una un banco de 70 videos que que hacen que los chicos pues puedan entender un poco mejor hay diferentes este hay diferentes formas de aprendizaje y nosotras nosotras abarcamos estas cinco cinco formas ok vías de contacto ahorita voy a anotar los teléfonos acá acá en el chat mi teléfono este cincuenta y cinco anoten por ahí cincuenta y cinco ochenta y siete cincuenta y nueve veintidós ochenta y cuatro repite cincuenta y siete ochenta y siete cincuenta y nueve veintidós ochenta y cuatro ¿vale? y bueno ingresen directamente a la página de Facebook Bachillerato Tecnológico en Línea entonces ahí ahí es nuestra nuestra vía de contacto bueno este con respecto para todas las personas que quieran en este momento este los chicos y chicas padres de familia saber sabes que este no sé mis conocimientos en este momento o siento que estoy un poco baja o bien vamos a en la página vamos a dejar un link totalmente este bueno sin costo para que ustedes puedan hacer un examen de prueba ¿vale? en ese examen de prueba va va a arrojarte directamente lo que lo que es tu calificación ¿vale? para que para que cheques cómo vas qué es qué es lo que necesitas reforzar ¿vale? y veas tus áreas de mejora entras entras al examen y te va te va a dar enviar y al momento que le das enviar pues aparecen tus tus calificaciones te debes de fijar bien tus errores y aciertos ¿vale? es una herramienta pues que se lo dejamos a todos para que puedan checar esta parte de sus conocimientos ahorita ¿vale? maestra ¿por qué los días domingo? pues primero para no saturar los chicos ¿no? es mucho más práctico que ellos ya un poco despejados de la semana de todas las tareas entren con un con un ánimo distinto ¿vale? este curso termina hasta junio ¿vale? una semana antes de que ellos apliquen examen entonces el objetivo es que los chicos tengan una pues una regularización también ¿no? con todo lo que está pasando los chicos a lo mejor están la mayoría trazados y pues puedan puedan tener los contenidos necesarios para poder tener una buena un buen desempeño que es el objetivo que este que estamos buscando ¿vale? bueno no sé por ahí si alguien tenga alguna duda algo que que desee comentar ok ok maestra ¿los materiales tienen costo? no las dos guías que te vamos a entregar van a ser gratuitas ¿vale? estas guías cuentan con este más o menos cada una con 150 páginas de contenido ¿vale? te entregamos también lo que es una un cuadernillo de preguntas y respuestas y bueno de preguntas perdón para que tú puedas estar estar este practicando todo el tiempo manejamos materiales propios ¿qué quiere decir esto? pues que son diseñados específicamente para que tú comprendas muy bien los temas para que para que manejes los reactivos como van a venir en en la guía en tu examen ¿vale? entonces bueno siéntate con toda confianza de que de que estás estarías en las manos correctas de que estás con profesores certificados personas preparadas que tenemos años en este tipo de de preparaciones con los chicos para tener un buen desempeño bueno ok este no sé si mi Joana ya ya está aquí con nosotros si ya está ok adelante mi Joana por favor gracias bueno vamos a empezar con nuestra clase muestra vamos ¿qué nos dice este famoso teorema de Pitágoras? y es muy fundamental y casi 99.9% de que va a venir en su examen ¿qué nos dice este famoso teorema? bueno este teorema nos dice que yo voy a tener un triángulo rectángulo sí este triángulo rectángulo sabemos que tiene un ángulo de 90 grados ese triángulo rectángulo que tiene su ángulo de 90 grados sus lados van a recibir ahora ciertos nombres que los vamos a denotar o generalmente se denotan con estas letras A B y C y ahora ¿qué van a recibir de nombres estos tres lados del triángulo rectángulo? bueno C va a ser nuestra hipotenusa y que la hipotenusa va a ser el lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo siempre va a medir más que los otros dos lados y además va a ser nuestra diagonal entonces la hipotenusa es el el lado de mayor longitud y sabemos que este lado es la diagonal ahora A y B este A y B se van a llamar catetos y ¿quiénes son los catetos? ¿cómo vamos a identificar nosotros a los catetos? los catetos van a ser los lados que van a formar el ángulo de 90 grados este ángulo de 90 grados pues también le genera estas rectas que se conocen como perpendiculares entonces son los lados que forman el ángulo de 90 grados y ahora ¿qué nos dice este famoso teorema de Pitágoras? nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos catetos que sabemos que ahorita están representados con A y B entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos eso nos dice este famoso teorema bueno nosotros ¿para qué vamos utilizar esta expresión? pues nosotros la vamos a utilizar para poder calcular un lado faltante de mi triángulo rectángulo ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? bueno voy a borrar ahorita voy a pasar a borrar y esa expresión del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos ¿cómo la vamos a utilizar? bueno si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa que ya sabemos que está representada con nuestra letra C yo solamente quiero encontrar ese valor bueno para que yo la encuentre este cuadrado que está aquí lo vamos a pasar con su función inversa hacia el otro lado del igual recuerden pues esta es una igualdad es una ecuación ¿sí? entonces este cuadrado ¿cuál es la función inversa de una potencia? pues va a ser la raíz y como es exponente cuadrático va a ser raíz ¿qué? cuadrada la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos ahora ¿qué pasa si yo quiero calcular catetos? ahora no queremos calcular el valor de la hipotenusa sino queremos calcular los catetos ¿qué tenemos que hacer aquí? bueno pues supongamos que queremos el valor del cateto A yo quiero este cateto A solamente lo quiero a él entonces este B que ahí está sumando ahora lo vamos a pasar del otro lado del igual ¿y qué va a ser? va a ser una ¿qué? una resta va a pasar restando entonces nuestra cuadrada va a ser igual a C cuadrada menos B cuadrada ¿sí? ¿qué voy a hacer ahora? lo mismo quizá aquí arriba yo solamente quiero el valor del cateto A entonces este exponente cuadrático va a pasar del otro lado como la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto con esto nosotros vamos a deducir algo muy rápido cuando yo quiera calcular hipotenusa ¿qué tenemos que hacer? ¿una qué? una suma una suma de los cuadrados de los catetos y la raíz cuando yo quiera calcular catetos vamos a hacer una resta ¿sí? una resta ¿quién? siempre nosotros tenemos que restárselo al valor ¿de quién? de la hipotenusa porque es el lado de mayor longitud ¿ok? entonces a nuestro lado de mayor longitud de la hipotenusa le restamos el otro cateto vamos ahorita rápidamente con unos ejemplos para poder encontrar ya sea el valor de la hipotenusa o el valor de un cateto y con una pregunta que es de nuestro banco nuestro banco de preguntas que lo preguntaron en el examen del 2019 ¿sí? bueno voy a borrar otra vez vamos a borrar nosotros y vamos a hacer unos ejemplos vamos a hacer unos ejemplitos entonces vamos a calcular el valor faltante de los siguientes triángulos rectángulos vamos a comenzar con nuestro primer triángulo y aquí vamos a colocar el otro a ver vamos con el primer caso yo aquí tengo mi triángulo rectángulo que aquí me está generando el ángulo de 90 grados entonces a mí me piden calcular este lado A este lado A ¿qué representa? pues va a representar un cateto ¿por qué un cateto? porque este A forma el ángulo ¿de quién? de 90 grados entonces aquí yo voy a calcular el cateto ¿qué habíamos dicho? que el cateto para calcular un cateto nosotros tenemos que hacer la resta ¿sí? obviamente obtener su raíz cuadrada pero ¿de la resta de quién? del cuadrado de la hipotenusa que es 10 menos el cuadrado del otro cateto que es 8 entonces vamos a hacer nuestras operaciones 10 al cuadrado recuerden que es multiplicado por sí mismo dos veces 10 por 10 que son 100 y el 8 al cuadrado que de 9 es multiplicado por sí mismo dos veces 8 por 8 que son 64 hacemos nuestra nuestra resta a 100 le restamos 64 pues me da 36 ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 36? ¿qué número ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 36? pues es el 6 entonces ese valor del cateto A es 6 vámonos al siguiente caso a ver ahora en este caso yo tengo que calcular así ¿sí? y aquí tengo mi ángulo de 90 grados este ángulo está formado por dos lados que es el lado que mide 4 y el lado que mide 3 por lo tanto como estos lados forman el ángulo de 90 son los catetos y vamos a calcular la hipotenusa que es la diagonal para hipotenusa nosotros tenemos que obtener la raíz cuadrada ¿y qué? de la suma de los cuadrados de los catetos aquí es suma porque voy a calcular la hipotenusa 4 al cuadrado más 3 al cuadrado ¿cuánto nos da 4 al cuadrado? pues 4 por 4 que son 16 3 al cuadrado que es 3 por 3 que son 9 hacemos nuestra suma 16 más 9 que eso me da un total de 25 unidades ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 25? ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da 25? pues va a ser el 5 entonces mi hipotenusa mide 5 unidades bueno vamos ahora a una pregunta una pregunta examen les digo que esta pregunta fue en el examen del 2019 voy a borrar esta parte ¿sí? para hacer esa pregunta ¿qué nos dice esta pregunta? dice ¿cuántos metros mide la diagonal del siguiente rectángulo entonces voy a dibujar un rectángulo pide su diagonal es 8 unidades metros 6 metros y me piden cuánto mide la diagonal tenemos como respuestas A B C y D la respuesta A nos dice 7 la B nos dice 8 la C nos dice 10 y la D nos dice 14 bueno vamos vamos a resolver este problemita ¿cuántos metros mide la diagonal del siguiente rectángulo? la diagonal ¿qué representa esta diagonal? pues esta diagonal me está dividiendo al rectángulo en dos triángulos que son rectángulos ¿por qué? pues aquí tienen su ángulo ¿de qué? de 90 grados entonces esta diagonal ¿qué representa? va a representar ¿quién? la hipotenusa recuerden que la hipotenusa es la diagonal y además es el lado de mayor que longitud entonces vamos a calcular nosotros nuestra diagonal para calcular la diagonal que la hipotenusa recuerden ¿qué suma? ¿suma de quién? del cuadrado de los catetos ¿quiénes son mis catetos? 8 metros y 6 metros entonces ponemos nuestro 8 al cuadrado más 6 al cuadrado ¿cuánto es 8 al cuadrado? 8 por 8 que son 64 6 al cuadrado 6 por 6 que son 36 hacemos la suma de 64 más 36 que nos dan 100 y la raíz cuadrada de 100 que el número multiplicado por sí mismo dos veces me da 100 pues es el 10 por lo tanto la diagonal mide 10 unidades la respuesta sería el inciso 6 bueno esta fue una clase muy breve muy rápida pero lo que quise mostrar rápidamente cómo trabajamos nosotros ¿no? se da el tema los tips básicos para que el alumno pueda contestar su respuesta sería el examen se manejan banco de preguntas con respecto a ese tema primero se da el tema y después ya nos vamos a hacer las preguntas tipo examen esta es una de ellas esta pregunta vino en el examen con mi PEMS del 2019 ¿sí? bueno no sé si ahorita alguien tenga alguna pregunta duda alguien que me quiera decir algo ¿muy bien? ok gracias mi Joana gracias la salvadora muy buenas técnicas tiene la profesora con esta área que nos cuesta mucho a la mayoría que son las áreas físico-matemáticas y bueno es una experta ok a ver ya para ir cerrando nuestra sesión informativa pues bueno fecha de inicio estamos sería el 21 día domingo 21 iniciamos a las 9 de la mañana por plataforma zoom y bueno costos a ver lo que lo que todos nos 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 llama la atención ¿no? bueno mencionamos que nuestra institución es una institución de ayuda entonces vamos a todas las personas que nos comenten que nos vieron en experiencia docente pues les vamos a otorgar un descuento ¿vale? este sería un 10% de descuento entonces bueno los costos con ese 10% de descuento sería inicialmente 980 pesos ¿vale? que son dos pagos de 980 pesos ¿vale? entonces maestra ¿tienen algún costo los exámenes en línea? claro que no las guías que te vamos a otorgar también son gratuitas ¿vale? y bueno aunado a eso el examen piloto que es un examen muy muy parecido a lo que te vas a enfrentar el día de tu aplicación ¿vale? entonces siéntate en confianza siéntate seguro seguro de que estarías en las manos correctas con profesoras expertos ¿vale? bueno pues ¿dónde nos encuentras? ¿nuestras vías de contacto? vamos a a colocarlas en pantalla nuevamente permíteme un momento ok ahí está facebook la página oficial y bueno nuestros números de teléfono para solicitar tu beca para este solicitar todavía más información ok bueno bueno pues este muchas gracias profesora Johanna le agradezco infinitamente gracias profesora berenice ok y pues bueno gracias al profesor david no sé si tenga algo que comentarnos pues nada sobre todo agradecerles que estén en este espacio para comentarnos los trabajos que realiza las personas que nos acompañan aquí en zoom si tienen el interés ya están integradas en un grupo donde pueden seguir comentando las dudas que tengan para que la maestra berenice los pueda los pueda atender y no sé si tengan alguna duda alguna pregunta aquí en youtube o en facebook para que nos puedan nos puedan este comentar algo y si no bueno acercarse a los teléfonos que ya les han comentado bueno les agradecemos mucho a todos muchas gracias por su tiempo y este bonita tarde gracias profesor david gracias mi joana bonita tarde a todos muchas gracias a todos bonita tarde bonita tarde hasta luego gracias hasta luego gracias